Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué piensas de ti? ¿Qué te dices a ti mismo todos los días? ¿Eres consciente de las palabras que usas? Oye, quizás no nos hemos dado cuenta de la importancia del lenguaje que utilizamos en nuestro día a día y cómo es ese diálogo interno que tenemos, si es que vivimos con un torturador en la cabeza. Es hora de poner nuestra atención en la manera de cómo nos expresamos de nosotros mismos y para lograrlo hoy converso en este kit de emergencia con Marisa Gallardo, quien es Master Coach del proceso MMK. También es autora y conferencista que se ha convertido en toda una autoridad en el mundo del bienestar, tanto en México como en toda Latinoamérica. Su más reciente libro se llama Spa para el alma y allí comparte muchas herramientas que todos necesitamos practicar para interpretar nuestra vida de una manera distinta. En esta conversación Marisa nos deja claro eso de dime cómo hablas y te diré cómo vives, porque si quieres crear una vida diferente tienes que observar qué sale por tu boca y cómo te hablas. Palabras como sufrimiento, obstáculos, lucha, sacrificio, padecimiento, abandono. Esas palabras tienen que salir definitivamente de nuestro vocabulario mental, porque a ver, en la vida vamos a tener situaciones, pero debemos cambiar nuestra percepción sobre ellas para poderlas ver como oportunidades, para despertar o para conocernos mejor. En esta conversación con Marisa, ella nos invita a cuestionar lo que pensamos y a cambiar eso, nuestras percepciones para poder vivir a plenitud. Ajá, Erika, pero ¿cómo lo hacemos? No se preocupen, Marisa aquí en esta conversación nos los dice todo. Antes de dejarlos con esta conversación llena de aprendizajes, créanme, los quiero invitar a que se unan a la comunidad de En Defensa Propia. Esto es una plataforma donde si te haces miembro podrás disfrutar de todas las herramientas que ahí compartimos. ¿Cuáles son? Bueno, talleres, reflexiones, en vivos con nuestras invitadas, contenido exclusivo y mucho más. Solo tienes que entrar a EnDefensaPropia.com y le das clic en comunidad y ahí vas a tener toda la información de cómo unirte y de cómo sentirte acompañado por esta cantidad de gente para ser cada vez más y mejor. Por cierto, quiero saludar a nuevos miembros como Aida Zegnini, a María Alejandra Ramírez, a Francisca López. Bienvenidos. Y también a aquellos que han sido miembros desde el principio y se han disfrutado todos sus procesos, como Janet Segovella, a Geraldín Alvarado y a Rona Lombana. Bueno, ok, entonces, ¿cómo me hablo, me critico, me exijo? ¿Mi manera de hablarme me resta energía? ¿Eso puede suceder? Aquí Marisa Gallardo nos guía en este kit de emergencia de EnDefensaPropia. Bienvenida, Marisa Gallardo, a este kit de emergencia de EnDefensaPropia. ¿Cómo estás, Erika? Estoy feliz de estar aquí contigo, muy contenta, porque creo que las herramientas siempre nos vienen muy bien. Uf, y mira que tú tienes, ¿no? No solamente tienes herramientas, sino que llevas años enseñando herramientas, ya que eres parte del equipo más cercano del proceso MMK de Alejandra Llamas, llevas muchos años siendo life coach y de hecho compartimos juntas, lo que pasa es que tú no sabías, pero compartimos juntas una de las certificaciones de Alejandra Llamas de coaching, que yo la comencé y son cuatro días intensos esos primeros días de mucho conocimiento, ¿no? Como que de introducción y tú fuiste parte de las maestras, o sea, eran tú y Alejandra. Sí, 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 sí. Entonces, de alguna manera te siento cercana. Ay, bueno, pues qué maravilla, Erika. Yo también te siento muy cercana porque de alguna forma he estado muy atenta también al trabajo maravilloso que haces de ofrecer tantas herramientas, de hablar con tanta gente interesante, así que créeme que es mutuo, nos conocemos sin conocernos, ¿no? O sea, que qué maravilla. Y aquí estamos listísimas para poder compartir lo que nos ha servido, ¿no? Así es, y sé que contigo, Marisa, puedo hablar de miles de temas sobre el desarrollo humano, sobre el crecimiento personal, pero específicamente en esta conversación, en esta primera conversación, mira qué lindo lo pongo, este, que vamos a tener en el episodio de hoy, yo quería hablar sobre el lenguaje, sobre esa conversación que tenemos con nosotras mismas, porque de alguna manera lo que a mí me impulsó para hacer este podcast hace dos años en defensa propia fue, lo que a mí me llamó la atención de mí misma fue esa conversación tóxica que empecé a tener, no la tenía, y si la tenía ni la escuchaba, por supuesto, o sea, tenía una muy buena relación conmigo misma, hasta que las cosas se empezaron a poner difíciles, entonces ahí fue que me di cuenta que no tenía las herramientas para poder sobrellevar y transitar esos momentos difíciles que al final los estaba creando yo. Bueno, y bueno, comenzó pues esta búsqueda y ese yo creo que fue el génesis del problema al cual yo fui a buscarle solución, esta conversación tóxica que es tan fuerte y poderosa que me llevó al sótano cuatro de mi existencia. Claro, bueno, qué interesante esto que dices, porque creo que sin duda no es hasta que uno siente que algo no está funcionando o que se siente lo suficientemente desmotivado, harto, cansado, enojado, frustrado, que entonces decide tomar acción y ver qué está pasando conmigo, o sea, qué onda, de qué manera estoy participando yo en esto que se llama vida, ¿no? Este, si esto, si esto es la vida, ¿cuáles son las herramientas con las que yo vengo a participar en la vida? Porque muchas veces estamos en modo piloto automático, en modo inconsciente y no nos damos cuenta de que nuestro diálogo interior importa y importa muchísimo. El lenguaje es la morada del ser, el lenguaje genera, construye realidades, pero muchas veces eso es tan obvio que no lo vemos, no nos damos cuenta del poder tan magnífico que tiene el lenguaje, que tienen las palabras, y no nos damos cuenta de que las palabras son el estambre con el que tejemos nuestra realidad física, porque dime cómo hablas y te diré cómo vives. Eso es crucial. Al cual, claro, porque el lenguaje se convierte en acciones y si no tenemos un lenguaje positivo que pueda trascender, que pueda llevarte a tener mejores acciones, entonces, bueno, o sea, efectivamente nada bueno podrá salir, nada bueno te puede salir. Claro, y mira, es tan poderoso el lenguaje que hay que estar muy conscientes de con qué palabras estoy en todo momento teniendo un vínculo, una relación, ¿no? Es importantísimo empezar a escuchar cómo hablamos. Yo sé que se usa mucho todo este lenguaje de decir, lenguaje tóxico, relaciones tóxicas, pero yo creo que para que alguien te intoxique o algo te intoxique, se necesita tu voluntad de interpretarlo así, ¿no? Entonces, yo más bien creo que a veces tenemos un lenguaje no funcional de torturador, ¿no? O de crítico mental, que podemos transformar en lugar de un torturador mental, en un depurador mental. Oye, qué interesante. No, 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 perdón por interrumpirte, pero es que me pasa exactamente igual como cuando hablo con Alejandra, o sea, vas a una capa más adentro y sé que así va a ser. Pero mira qué interesante que estás hablando de, estamos hablando del lenguaje, pero el lenguaje también como que viene de otro sitio, de ese significado que le estás dando tú a tu realidad. Entonces, vamos más hacia adentro. No solamente el lenguaje, el lenguaje es algo que está en el medio, es el intermediario. Exacto. Entonces, yéndonos más hacia atrás, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos entonces, Marisa, tener control o tener una manera más positiva de ver la vida? Sí. Cambiarle el significado a todo lo que tenemos nosotros, a esa programación que tenemos por dentro. Bueno, primero tenemos que estar muy conscientes de que nosotros estamos construidos de información, ¿no? El lenguaje es información. Cualquier palabra que decimos con emoción genera manifestación en nuestra vida, que quiere decir, genera lo que puedes ver y tocar con tus cinco sentidos. Por eso es que es tan importante que escuches qué dices y con qué intención y emoción lo dices, porque ahí está la varita mágica de la vida, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hemos almacenado en el CPU de nuestra conciencia, en nuestro Windows mental, es información que está tejida con lenguaje. Son creencias y esas creencias nos han llevado a tener un diálogo interno, nos han llevado a tener una historia, ¿no? Un cuento que nos contamos día con día. Eso nos ha llevado a estados emocionales, que nos han llevado a ciertos comportamientos, que nos han llevado a experimentar ciertas realidades. Entonces, el lenguaje no es sólo lo que digo verbalmente, ni tampoco lo que muestro con mi lenguaje corporal, sino que también es lo que está sucediendo en mi cabeza. ¿Cómo me hablo yo? ¿Cuál es la voz que estoy escuchando? Es una voz que me critica, es una voz que se burla de mí todo el tiempo, es una voz que en todo momento me está regañando, que se queja, que exige. ¿Qué tipo de diálogo interno estoy teniendo? ¿Por qué es tan importante esto? Porque, como te decía antes, o sea, sólo podemos ver lo que creemos y lo que creemos proviene de lo que nos hemos estado contando con nuestro lenguaje todo el tiempo. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros a partir de ahora escuchemos que el lenguaje de poco poder baja nuestro estado emocional a estados emocionales en donde te sientes débil, fatigado, cansado, frustrado, harto, desesperado, impotente, y no estás entendiendo el sentido útil de esas emociones, que es hacerte este pellizco de, oye, ya despierta, y existe otra forma de relacionarte con la vida, pero para ello tienes que cambiar primero tu diálogo interno y con ello tu diálogo externo, ¿no? Entonces, como tú decías, Erika, la queja, la crítica, la burla, el regaño, la exageración, el sarcasmo, el cinismo, ¿no? Con el que a veces nos hablamos, hablan de un lenguaje de poco poder, hablan de un lenguaje que nos limita. Que nos limita completamente. Además, ¿por qué cambiarlo? Si yo siempre fue así. Yo siempre he sido así, yo siempre me he hablado así, yo siempre he estado conmigo misma y no me caigo mal. Ajá. Sí, o sea, ¿por qué? Pero fíjate que me llama la atención, porque ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Ajá. O sea, ¿qué viene primero? El cambio de lenguaje o el cambio de estas creencias y el significado que les damos a nuestra realidad en base a lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. O sea, o son las dos cosas a la misma vez. El cambio sobre las dos cosas. Así como a ti te pasó, ¿no, Erika? Que tú te caías muy bien y a lo mejor en diferentes áreas de tu vida te sentías plena y dichosa, pero en otras no. Y te diste cuenta del diálogo interno que tenías, ¿no? Que quizás te estaba limitando en ciertas cosas. Por ahí se empieza. Hay que crear un ojo que observa. Hay que estar en la autoescucha. Hay que ver cuál es la información que hemos almacenado y encriptado desde la infancia en nuestro subconsciente en conceptos como es que me rechazó, me abandonó, me traicionó, me humilló, viví una injusticia. Porque todo ese lenguaje nos sienten automático en una silla en donde parece que no tenemos poder, en donde parece que estamos jugando el papel de víctimas. Por otro lado, también hay que empezar a escuchar cuáles son las creencias con las que vivo, ¿no? ¿Qué es lo que creo de mí? Porque si tengo creencias del tipo de no soy importante, hay algo malo conmigo, no merezco, no soy suficiente, me falta esto, no tengo lo otro, es que todo, siempre la cago, siempre cometo errores. Si tienes ese diálogo interno, pues probablemente vas a estar en un lugar o de mucha exigencia o de mucha apatía, ¿no? Que es este lugar de ya para qué, ya para qué hago algo. Es tan sencillo, ¿no? ¿Para qué me voy a ocupar si eso ya está echado a perder? Es como la salida más fácil. Es la más fácil, la más cómoda, pero la más dolorosa. Porque es estar muerto en vida, es ser un zombi viviente, ¿no? Vivir en el ya para qué es, ya es como una cosa de que te justifica y pareciera que te da permiso a no evolucionar, a no a crecer, pero eso es lo, justamente eso es raro, porque lo natural en nosotros es estar en expansión, en crecimiento. Y cuando estás en este lugar de ya para qué hago esto, yo ya soy así, al que no le guste que se aguante, o estás en ese, yo en algún momento de mi vida yo dije, pues yo soy así, ni modo, ¿no? Y al que no le guste, pues que le haga como pueda. O sea, muchas veces. Muchísimas veces lo dijimos, pero hoy en día yo escucho a alguien decir eso y huyo, marco la milla. Así como que no, yo no, este no. No, no, ya estás diciendo, ya te está avisando, ¿no? O sea, te está avisando esto es lo que hay. Y cuando te dicen esto es lo que hay, no lo hacen por mala onda, sino porque están en una ceguera, en un punto ciego, en una ignorancia que no les permite ver que hay otras opciones. Pero a ti el verdadero amor es dejar ser a las personas lo que son. Entonces, si alguien te dice que es así, pues tú vas a tener que decidir, ¿no? ¿Me funciona o no me funciona? Y en ese caso, pues como tú bien dices, ¿no? Pues yo la verdad no quiero construir realidades con personas que están como en este punto en el que ya no quieren nada. Pero la apatía es un estado de ceguera absoluta, es un estado donde crees que no tienes poder y se construye con lenguaje de queja, de rechazo, de limitación, de estar todo el tiempo con no valgo, no puedo, no soy capaz, me hartan, me desesperan, es imposible. O de mucha culpa, ¿no? Culpar al exterior. Por culpa de mis genes, de mis padres, de mi abuelita, de mi expareja, de mi novio de la secundaria, del vecino, siempre encuentras a quien. Entonces es un lenguaje que genera un diálogo interno de desvalorización y ese diálogo interno de desvalorización, pues da una realidad física en la que no te estás sintiendo pleno, dichoso y no estás disfrutando, ¿no? No te la estás pasando bien y creo que es obvio o a veces no lo vemos así, pero en el disfrute va a estar el fruto de nuestra vida, ¿no? Y si no disfrutamos, pues estamos resistiéndonos, padeciendo, sufriendo y muchos tenemos la idea de que a lo mejor si sufres mereces, pero en serio. Claro, si eso fue lo que nos enseñaron, hay que sufrir para que el amor sea bueno, tiene que doler, la vida es para sufrirla, la vida no es fácil y bueno, mira, cambiar esas creencias es un trabajo. Es un trabajo y es una decisión porque tiene que llegar un día en el que digas, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir pensando qué van a pensar los demás de mí, ya no puede seguirme importando qué van a pensar los demás o qué van a decir de mí, porque tengo que darme cuenta que lo único que importa es qué pienso y qué me digo yo a mí, porque a partir de ahí se está construyendo mi mundo, mi mundo interior que va a dar resultado un mundo exterior. Ahora, ¿tú sabes qué, Marisa? Ese despertar, o sea, a ver, cuando tú llegas al llegadero, entonces comienza tu búsqueda y empiezas, bueno, este despertar y con voluntad y decisión, pues entonces comienzas este camino hacia adentro. Pero si alguien que nos está escuchando está completamente asombrado de esta conversación, o sea, como que, ¿qué es eso despertar? ¿Qué es eso de cómo me hablo? Que sí, que no abierto los ojos, ¿cómo se pueden autoevaluar? Porque yo creo que simplemente es una cosa de sintonía, porque esa mala conversación que uno tiene consigo mismo o esa conversación de la carencia, desde la carencia, desde el mal lugar, es una conversación gritada, o sea, es imposible que no la oigas, es gritada, pero si no has despertado, no la oyes, me explico. O crees que es la única voz que hay, ¿no? O crees que es la única voz que hay. Exacto. Bueno, de entrada hay que darnos cuenta que podemos despertar o volver a la vida, yo creo que básicamente por dos canales. Uno, o bien porque tienes una epifanía maya, una revelación, ¿no? Así, de repente, ¿no? Que hay gente que ha tenido esos momentos de despertar, ¿no? Profundo, o porque estás hasta acá, ¿no? Hasta el gorro ya de vivir sufriendo. Como me dijo Mario Alonso, Mario Alfonso Puch, que lo dejé conocer. Sí, sí, sí. Escuchador de trabajo. Ah, bueno. Él me dice una frase que a mí me dijo, pero, o sea, me identifiqué, porque es eso de estar harta, de estar harta. Exacto, exacto. Hasta que no estás, hasta que no se te llenó el buche ya, hasta que ya no puedes más, ¿no? Hasta que dices, puta, si esta es la vida, bájenme, ¿no? Porque de plano yo no entendí nada. Hasta que no llegas a ese hartazgo y te quitas de en medio, es cuando entonces empiezas a generar este ojo observador, esta autoescucha y empiezas a ser más compasivo contigo. Pero tiene que llegar este momento de, no sé si pueda decir esto en el programa, pero de estar hasta la madre, hasta el gorro, hasta ya, ¿no? De ya no poder más. Y hay gente que tiene más conciencia y lo hace, y se da cuenta de que no está dando los resultados que quiere y entonces va a su interior y modifica para poder tener los resultados que quiere. Pero cuando estás en este punto ciego, solo las veces que, hasta que ya te diste con la piedra, muchísimas veces es cuando entonces llega un momento en el que dices, ya, tiene que haber otra manera de vivir, de experimentar la vida. Y eso sucede, ¿no? No tengamos miedo ni le metamos prisa a lo que es eterno, porque somos, a lo mejor tenemos este cuerpo físico que sí es mortal, pero hay que confiar muchísimo en que somos seres eternos y que tarde o temprano llegará la conciencia a nuestra vida y podremos vivir y observar el mundo desde un lugar diferente. Pero creo que también las personas que nos están escuchando, no es casualidad que estén escuchando, ¿qué onda con tu diálogo interno? ¿Qué cuentos te estás contando? ¿Te estás contando cuentos que te llevan a expandirte, a sentirte pleno, dichoso, vivo? ¿O estás en un diálogo interno en el que por culpa de alguien que hizo algo en 1994, yo no soy feliz por culpa de esto, por la vergüenza de aquello, porque no me perdono esto? ¿Qué siempre se puede cambiar? ¿Siempre se puede vivir una vida diferente? Pero se requiere tu voluntad en todo momento, ¿no? Y esa decisión, y esa decisión, como que sí. Además, no solamente eso, es como cuando dice Marisa que una carrera artística, o sea, no es tener un hit al principio y tal, sino es mantenerte a lo largo del tiempo. Yo creo que en el despertar también, ¿no? Debemos como comprometernos en tener un proceso de crecimiento continuo, porque bueno, ¿de qué me vale despertar? Me leo dos libros, veo dos entrevistas en defensa propia, y hago una meditación de Deepak Chopra y ya, estoy lista. Sí, no, es un trabajo, es un trabajo diario, es un estilo de vida, ¿no? Esto de tomar conciencia es ser responsable de quienes somos y de tener la habilidad de responder a la vida desde un estado emocional que se alinee a los deseos de nuestro corazón, ¿no? A la parte más pura de nosotros. Pero para esto primero hay que tener consciente varias cosas. Que dentro de cada uno de nosotros, mientras vivamos esta vida de mortales, existe una vocecita, una conversación que no es mala, pero sí ignorante, ¿no? Y que muchas veces por este querer protegernos y mantenernos respirando el mayor tiempo posible, pues nos habla desde la exigencia, desde la burla, desde el regaño, ¿no? Nos dice cosas como, ¿te vas a comer todo eso? No, 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 no. De peligro, eso te va a hacer daño, eso está muy mal. Te vas a cambiar de trabajo, pero por favor, ¿a dónde vas? Si con lo difícil que fue adaptarte a este nuevo trabajo y a lo mejor ahora sí te van a subir de puesto y ahora tú vas a tirar esto por la borda. Y todo, en todo momento como que te lleva a ver el peor escenario de las situaciones. Pero esta vocecita no lo hace desde un lugar de maldad, sino desde la ignorancia profunda de pensar que asustar es proteger, ¿no? Y creo que tenemos que hacer. Eso lo hacemos con los niños, por Dios, Marisa. Lo hacemos con los niños y no lo hacemos a nosotros mismos. Ah, me diste un lepe, pero sí, total. Porque lo seguimos asustando a lo largo de esta vida. Cuando ya los niños que están a nuestro alrededor crecen, nos seguimos siendo con nosotros. Sí, 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 sí. Y no se trata de asustar, sino de tomar conciencia, ¿no? Entonces, creo que hay que identificar primero a ver de qué manera me estoy hablando yo, cuál es como el tono que uso. Mi maestra de la primaria me regañaba terriblemente y yo le he dado un valor al regaño. A lo mejor yo pienso que si me regañan, entonces me pongo más pilas y me muevo más y entonces saco adelante el trabajo. Y entonces se incorpora como esas vocecitas en mi mente y empiezo a funcionar desde ese lugar en el que yo le he dado un valor a la exigencia, yo le he dado un valor a la preocupación, porque yo aprendí que si me exijo doy resultados, pero voy a decir esto entre comillas, porque al final del día nunca es suficiente. Para alguien que no se siente suficiente, nada le resulta suficiente, ¿no? Y esto proviene de este diálogo de exigencia constante. Por otro lado es, si me estoy exigiendo, le he dado ese valor. O a lo mejor, si me estoy preocupando, le estoy dando el valor a la preocupación porque me han enseñado a que las personas que se preocupan son personas conscientes, ¿no? Son personas... Ah, claro. Pero no es verdad, las personas que se preocupan están rezando porque pase lo que no quieren que pase, ¿no? De una forma inconsciente. Entonces hay que desaprender todos esos conceptos, hay que empezar a tener un diálogo interno más amoroso y a confiar. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estás controlando o estás confiando? La vida solo se puede estar de esas dos formas, o estás controlando o estás confiando. ¿Confiando en quién? Confiando en ti, en los recursos que tienes dentro de tu GPS interior, ¿no? De tu kit de nacimiento, ¿no? Que muchas veces no crees ni siquiera que traes un kit de nacimiento, pero hay que empezar por ahí, por reconocer que todos tenemos una sabiduría interior, que tenemos un sentido común, que tenemos muchas herramientas que cuando dejamos de vivir desde la programación y desde el querer controlar, empiezan a florecer y empezamos a sintonizar con eso. Entonces cuando yo digo o controlas o confías, me refiero a que muchos de nosotros crecimos pensando que controlar era sobrevivir. Y sí, sí vas a sobrevivir, pero el precio que vas a pagar es muy alto, ¿no? Porque eso va a acabar en un síntoma físico, porque es muy cansado vivir queriendo controlar y sostener. Implica contracción, implica estar como, ahora sí que con la mandíbula, ya sabes esto del bruxismo, así que estás como, ¿no? Todo el tiempo. Pensa sin moverte. Sí, implica prisa interna, implica no saber delegar, implica pensar que los demás o bien son ineptos, ¿no? Que de verdad siempre en la rifa del tigre te toca trabajar con los más idiotas, ¿no? O te toca la gente más lenta o más, estas conversaciones internas de no puede ser, o al contrario, ¿no? Tú te crees el peor de todos los, lo que existe, ¿no? O sea, al final del día es como que una conversación en el que te sientes o el más, no sé si puedo decir esto, el más chingón o el menos chingón. Tú puedes decir aquí lo que quieras, Marisa, aquí lo que queremos es entenderlo todo para poder aplicarlo en nuestras vidas. Así que es como tú quieras expresar lo que lo expresamos bien. Buenísimo. O sea, lo que quiero es llegar como a esta conciencia de que a veces pensamos que estar en ego es simplemente estar en este lugar de me creo mucho o en este lugar de yo soy el mero, mero chipocludos, el más importante, el non plus ultra reloader. Soy demasiado para estar en esto. Ajá. Y eso nos lleva a exigencia y a prisa, pero también estar en ego implica estar en desconfianza e implica estar en el papel de víctima. Entonces, estar en el de por culpa de esto no me fue bien, esta situación que viví, pobrecito yo, pobrecito yo. O sea, se requiere el mismo ego para pensar que eres el mejor de todos que para pensar que eres el peor. Pero al final del día esta vocecita que es ignorante, lo único que está queriendo es de alguna forma disque protegernos, pero nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que la vida no se trata de vivir en una vitrina, sino se trata de experimentarla. Y para experimentarla hay que empezar a confiar que somos seres capaces, que tenemos las herramientas necesarias dentro de nosotros, que la vida es generosa, es amable, que sé que a lo mejor suena ahora sí que a Disneylandia, ¿no? Pero nos cuesta el mismo trabajo contarnos una historia que contarnos otra. ¿Para qué te vas a contar la que te hace vivir en frustración, en control y en exigencia? O sea, ¿para qué? Maravilloso. Y lo hacíamos porque pensábamos que así protegíamos cosas, controlábamos cosas y sobrevivíamos, pero no es verdad. No sé qué necesitamos ver para darnos cuenta que el control, la exigencia y la preocupación nos llevan a vidas de depresión, frustración, estancamiento y no sentirnos plenos. Mira Marisa, y esa voz, porque fíjate que cuando nos obsesionamos con pensamientos, la mente va a cien mil por hora y es muy difícil calmarla, ¿no? Es muy difícil, tú sabes, bajar el brito. Exacto, no te creas lo que te estás diciendo, pero tú estás a todo volumen en una autopista a 200 kilómetros por hora. ¿Hay alguna manera que exista que podamos calmarla? ¿Con qué podemos conectar en esos momentos, en esos días, en esas semanas o mientras pasas esa situación para calmar? O sea, ¿cómo va? Para bajarle dos. Ajá. Bueno, mira, de entrada yo viví muchos años, muchos años en una mente que no descansaba ni dormida, ¿no? O sea, incluso dormida era una cuestión de despertarme en la noche de qué voy a hacer con esto y si pasa esto y si pasa lo otro. O sea, yo vivía en Isilandia, ¿no? En el futuro de y si pasa esto y si pasa lo otro. Pero también vivía en el pasado queriendo corregir lo que hice en 1994, queriendo evitar lo que pasó en el 2000. O sea, ya sabes, como que en ese lugar. Entonces vivía totalmente ausente del presente y entiendo perfecto cuando una persona llega a sesión y dice, es que yo no sé dónde está el botón de apagar 20. O sea, no lo encuentro. ¿Qué se hace en estos casos? Y a mí algo que me funcionó muchísimo, aparte de que hay mil técnicas de respiración para bajar el briti mental, a mí me funciona mucho el sentido del humor. Entonces yo lo que me ayudó es que cuando yo viví una situación que me llevó a vivir ahora sí que en una mente más preocupada de lo que vivía antes, que es la muerte de mi hermano, se me activaron muchas cosas, muchas ansiedades, se me activó mucho esto de ataques de pánico. Empezó como a mi cuerpo a querer hablar para decirme o te calmas y empiezas a hacer un cambio de perspectiva o tú solita te estás llevando a un lugar de inconsciencia profunda, ¿no? Entonces lo que a mí me sirvió fue darme cuenta de cuáles eran como las cosas con las que yo constantemente me llevaba a estados de sufrimiento, preocupación o ansiedad y me di cuenta que había temas puntuales. Uno de ellos era, cuando murió mi hermano yo pensaba que, bueno, si ya se murió mi hermano, ¿quién sigue? Ahora se va a morir toda la familia y me voy a quedar yo sola aquí. O a lo mejor me muero en cinco minutos también. Entonces la cabeza me empezaba con miles de pensamientos. Hasta que un día dije, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que siempre estoy pensando esto, le voy a poner un título de película a esta situación. Y le puse un título de película, así como que lo visualicé como en la marquesina del cine, ya sabes. Y entonces le puse título de película. Ustedes le pueden poner, dependiendo de lo que ustedes estén contando todo el tiempo, hagan un alto y digan, esta película se llama Atrapada y sin salida, ¿no? Parte 1, por ejemplo. Entonces una vez que le pones un título a eso, tú te vas a dar cuenta de que es una película porque solo está pasando en tu mente y que tú decides si entras al cine o no. Si compras las palomitas, los poporopos, no sé cómo se diga, ¿no? Este, entras al cine o no. Las cotufas, las cotufas. Exacto, las cotufas. Entonces tú decides, ok, ya estoy pensando esto. En automático le pones tu título y dices, esta película ya la vi, ya la vi. Puedo decidir entrar al cine y me la voy a pasar fatal, pero puedo también quedarme afuera del cine e incluso convertirme en directora, ¿no? Productora y hasta actriz y escribir un final diferente para esta película, ¿no? Entonces creo que a mí me ayudó mucho el ponerle título de película a los pensamientos, a las historias que me estaba contando. Primero hay que identificar con qué temas te llevas ahora sí que a la prisión del pensamiento y yo me llevaba mucho con el tema de se va a morir alguien de mi familia, este, no voy a hacer nunca nada en la vida, que no se trata de hacer nada en la vida, ¿no? Sino de estar en la vida. Pero en aquel entonces yo pensaba que para poder estar aquí, tener derecho de piso, pues yo tenía que demostrarle a Dios que además yo lo veía como un cadenero de antro, no sé cómo explicar esto. Como un bouncer. Ándale, así como una, 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 así que estaba como en este. El portero de la discoteca. Ese, el portero de la discoteca diciendo, tú me caes bien, entras a mi, a mi antro del reino de los cielos, tú no. Este, como que yo me imaginaba que castigaba y caía muy mal y que yo tenía que merecer y hacer algo para que este señor barbón, que me lo imaginaba así, pues yo le cayera bien y ya me dejara demandar castigos divinos, ¿no? Porque yo tenía esa mentalidad, estaba proyectando todo mi miedo a la inteligencia infinita, a Dios, luz, cosmos, como cada quien le quiera decir. Entonces, este, cuando empecé a hacer este trabajo de darme cuenta con qué cosas me, me, me salía de mí, empecé a ponerles nombre y cuando lo nombras, lo deshaces. O sea, cuando. Por ejemplo. Ajá, por ejemplo, este, esta cuestión de algo malo va a pasar, que es un pensamiento que mucha gente tiene, ¿no? De repente estás feliz, estás en una comida con amigas y de repente, eh, entra el pensamiento y puta, algo malo va a pasar, ¿no? Sí. Entonces. La estoy pasando demasiado bien, algo malo va a pasar. Sí, no, 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 qué tal que esto me va a pasar factura después, algo malo va a pasar. Exacto. En ese pensamiento, en ese momento, yo lo que hago es respiro y lo digo en voz alta. En serio, en serio, en forma de pregunta, en serio, en serio, en serio, algo malo va a pasar o lo único que está pasando es que yo estoy pensando esto, que no tiene nada que ver y que me está permitiendo darme cuenta de que algo, este, que me funciona va a pasar. ¿Por qué? Porque estoy tomando conciencia de que ya no soy esa persona. No sé si viste esta serie de This Is Us, este, de, de, de esta familia. La vi un rato, sí, la vi un rato. Después me perdí porque ya va, ¿cómo? Yo no sé, por qué temporada. Por la quinta, pero básicamente, este, hay un personaje que cuando tiene muchos pensamientos que lo asustan, creo que se llama Randall, los dice en voz alta. Entonces, es lo que hace es decir estos pensamientos en voz alta. Por ejemplo, ¿qué tal que me quedo sin trabajo? Me voy a vivir abajo de un puente, ya nunca más tengo dinero y entonces, este, me la paso con mis bolitas haciendo malabares y mi traje de payaso en el semáforo, ¿no? Por decir. Se va al peor escenario, lo dice en voz alta y cuando lo nombras, lo deshazas. Cuando lo dices, lo sueltas. Ya, o sea, ya como que se deja de cobrar impuestos energéticos dentro de ti, ¿no? Son cosas que a veces nos da vergüenza, sí, nos da vergüenza decir lo que estoy pensando porque piensas que nadie más ha pensado semejante estupidez o semejante cosa de terror y te sorprenderías porque nos repetimos más que el ajo. O sea, todos nos constantemente nos estamos contando en mayor o menor medida, dependiendo de nuestro estado de conciencia, historias. Quiero hacer una pausa en la conversación con Marisa para hablarles de opcionyo.com, una plataforma donde puedes hacer tus terapias psicológicas en la comodidad de tu casa. Y ahora te quiero hablar de que ellos ofrecen sesiones individuales por 19 dólares con 90 y ahora es mucho más fácil, rápido y seguro para comenzar a mejorar tu bienestar emocional. Simplemente visita opcionyo.com, agenda tu primera cita hoy mismo y si usas el código ERIKA obtendrás un descuento de 20 dólares al agendar tu primera sesión. Hoy es un buen día para comenzar a trabajar en ti de la mano de uno de nuestros especialistas en psicología, nutrición o coaching de forma sencilla y confidencial. Y recuerda, utiliza el código ERIKA y aprovecha el descuento de 20 dólares en tu primera sesión para que prácticamente te salga gratis. Opcionyo.com es bienestar en un par de clics. Totalmente. Bueno, mi historia, mi historia se llama, la película de cine es Rápido y Furiosa. Nada más pensarlo me da taquicardia. Fíjate, pero entonces ahí... No quiero ir a ver esa película. Bueno, si no la quiero ir a ver, entonces conviértela en una película de comedia. Ahorita está en una como de acción y de ansiedad porque te lleva a la prisa, pero transfórmale en algo que te dé risa. Identifícate. Ahí estoy yo con mi personaje de Rápido y Furioso. Es un personaje, no es mi ser, no soy yo. Tengo la opción de ser Rápido y Furioso, pero también tengo la opción de representar otro personaje. No sé, ¿qué podría ser? Tranquila y alegre, ¿no? O sea, no sé. Entonces, tú te pones el sombrero o no te lo pones, pero tienes que ponerle nombre para que lo identifiques porque si no te asocias con él en automático y no te das cuenta que es solo una opción de las muchas que pueden existir. Por eso es que funciona tanto, ok, ahí estoy yo en mi personaje de esto, de lo otro, de aquello, para podernos hacer dos pasitos para atrás y para adueñarnos de nuestro diálogo interno. Pero no adueñarnos desde la voz del miedo, sino desde entrenar esa vocecita que, como te decía, no es mala pero ignorante, darle sus periódicazos como a tu perrito, ¿no? Cuando lo estás enseñando a, bueno, así se enseñaba antes, no sé si ahora ya con esto de la protección de animal. Yo vengo de esa generación, yo vengo de esa generación, entiendo. Yo vengo de la generación en donde todo se arreglaba con un golpe, o sea, ya hemos cambiado, hemos cambiado. Pero bueno, me refiero a que entrenar esa voz, ¿no? De, este, sit, ¿no? O sea, ahora no vamos a entrar en esa película de Rápido y Curioso. En este momento vamos a poner otra película, ¿no? O nos vamos a hacer una respiración profunda y regresar aquí al momento en el que estamos y desde aquí ver qué otras opciones hay. Pero hay que empezar a saber que sí se puede y confiar, cualquier persona puede cambiar la forma en la que se habla. Solo se requiere voluntad, disposición, determinación, decisión. Es así. Y también cambiar el significado de las cosas porque, Marisa, que yo también sigo tu trabajo, obviamente, tú haces hincapié en eso y hace poco yo le hablaba con un amigo. Uno tiene conceptos preconcebidos porque te los enseñaron y porque inconscientemente fuiste, bueno, así concebías la vida. Entonces, el significado de, como te pasó a ti, este, que lo siento mucho, de perder un hermano, ¿cómo puedes cambiar el significado? O, por ejemplo, la palabra divorcio. Sí. Para muy poca gente el divorcio tiene una connotación en positivo. O sea, bueno, o sea, el divorcio, no, eso es fatal. ¿Y cómo estás? ¿Cómo empiezas a mí? Y que, bueno, por eso puede ser una esperanza, una luma al final del túnel que no estás resignada a vivir una vida como la que llevabas. Y así poderle cambiar los conceptos a eso que ya está dentro de ti. ¿Cómo podemos comenzar a cambiarlos? ¿Tenemos permiso para hacerlo? Bueno. La sociedad no nos permite. ¿Cómo nos vamos a entender con los demás? No les vamos a pedir permiso. No les vamos a pedir permiso a la sociedad. Es un derecho que tenemos de nacimiento. Yo tengo el derecho de poder creer, pensar, interpretar lo que a mí me funcione y me lleve a sentir en paz y en conexión con la vida. Pero, ¿cómo me entiendo con los demás si estamos hablando dos lenguajes distintos? Bueno, respetando. El respeto es como que lo que nos permite estar en entendimiento y, por supuesto, en amor, ¿no? Va a haber muchas personas que no piensen como yo. Y yo tengo que estar dispuesto a que eso suceda y a entender que la diversidad es abundancia también, ¿no? Es una forma de abundancia. Y qué rico que no todos hablen y piensen como yo. Pero lo que funciona es cómo me voy a hablar yo. Y cómo, pues, desde el respeto puedo escuchar a los otros, ¿no? Entonces, creo que muchas veces estamos muy pendientes de querer contestar, ¿no? Escucho para contestar y responder, pero no escucho para de verdad entenderme ni saber leerte a ti. Entonces, creo que, primero, es un derecho que tenemos. El cambiar nuestro diálogo interno y lo que interpretamos es un derecho que tenemos. Nada significa nada hasta que yo le doy un significado. Uf, por favor, ¿puedes repetir eso, Marisa? Por favor. Sí, sí, sí. Esto es parte de una lección de un libro que se llama Un curso de milagros que dice nada significa nada. Pero yo le agregué esta parte. Nada significa nada hasta que yo le doy un significado. Entonces, nosotros como sociedad, para poder como tener este, disque operar en esta sociedad, nos han dicho cosas como, esto se va a llamar taza, ¿no? Son acuerdos de lenguaje. Esto se va a llamar taza. Cuando una persona se quiere unir a otra se va a llamar matrimonio. Cuando ya no les funciona se va a llamar divorcio. Y a todo esto le hemos metido mucha interpretación y emoción. Como tú decías, palabras como divorcio o como soledad también, muerte, enfermedad. Son palabras que tienen ya en nuestra sociedad. Emigrar. Ajá, emigrar, ¿no? Ya tienen significados como que no están en un lugar de limpieza total y de neutralidad. Sino que hay tantos significados de emigrar como personas en el mundo. Sin embargo, el colectivo te va a decir que emigrar implica a lo mejor esfuerzo, dejar tu tierra, tristeza, añoranza. Ya te va a llevar como a que esto es lo que tienes que sentir cuando hagas esto, ¿no? Cuando vivas esto. Pero no necesariamente es así. Porque si nada significa nada, para mí esta palabra de emigrar puede ser oportunidad. Puede ser crecimiento. Puede ser darme cuenta que soy ciudadana del mundo, de la vida. Puede ser conexión, puede ser valorar, puede ser tantas cosas maravillosas que ¿por qué necesariamente tiene que ser una añoranza, un sufrimiento, un padecimiento, un dejar algo y perderlo, ¿no? No es necesario verlo así a menos que estés dispuesto a creerte lo que otros te han contado y no que tú tienes el poder de ver lo que te funciona de cada situación. Porque siempre se puede ver las cosas de diferente manera. Siempre. De entrada, si ya no las quieres ver diferentes, neutrales. Siempre se puede porque las cosas son neutrales al final del día. Un divorcio no es ni bueno, ni malo, ni regular. Es. Es nada más. Unos lo viven con horror, como ya se me acabó mi proyecto de vida, ya me voy a quedar sola por siempre. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y otros lo viven como gracias, porque disfruté muchísimo y aprendí muchísimo. O no disfruté tanto, hice un curso intensivo de cosas que no me funcionan en la vida. Y ya sé lo que no me gustó. Exacto. Pero hoy me divorcio de mis pensamientos pedorros y de la relación y me abro a nuevas oportunidades. Entonces es un punto final a una situación, pero también le da continuidad a otra cosa. O sea, cada quien. Pero fíjate cómo el concepto de cada cosa de estas o te encadena o te libera. Y simplemente hay que estar sintonizado con uno mismo a ver cómo tú te sientes, con ese pensamiento que tienes en la cabeza. Lo que pasa es que sí, yo lo entiendo, entiendo el concepto, lo hago y he podido cambiar. Y he podido, digamos, deconstruir todas estas creencias. No todas, pero muchas. Sí. Pero sí, hay que estar analizándose todo el tiempo. Recuerdo una vez que Alejandra, ya más le pregunté, le dije, Ale, ¿pero qué trabajo da esto de estarse viendo todo el tiempo? Pues esto fue hace dos años. Ajá. Hace un año y medio. De estarse viendo todo el tiempo y revisándose y observando. Yo estaba medio dormida todavía en esa época. Y Alejandra me dijo algo como que, bueno, cuesta más estar dormida que despierta. Cuesta más estar en la rabia y en la frustración y en la lucha que en el otro lado. Y la verdad, requieren las dos cosas el mismo trabajo. Bueno, yo sí creo que requiere mucha energía vital, dedicarla a culpar, sentirte en vergüenza, en frustración, en enojo, en desesperación, en no a gusto, o sea, en apatía, en exigencia. Requiere mucha energía vital esos estados de conciencia, ¿no? Sin embargo, creo que mucha gente piensa que eso es vivir y no conocen la paz, ¿no? Porque creen que la paz, pues, es algo que solo sucede cuando te mueres. Mucha gente tiene el concepto de que, pues, en paz descanse, pues, ya se murió. Mientras estés en la vida, te la tienes que pasar mal, ¿no? Y yo creo que no. Yo creo que es bien importante que nos demos cuenta de que el jardín del Edén está aquí. Y ahora, en el presente, en la vida que estamos experimentando con este cuerpo físico. Y que no necesariamente tenemos que padecer para merecer, ni que sufrir para obtener, ni que le tenemos que llamar vida a los obstáculos, ¿no? En la vida va a haber siempre situaciones que nos van a invitar a despertar, a trascender, a conocernos. Y eso no es ni bueno, ni malo, ni regular. Eso simplemente es. Y uno puede elegir vivir eso con entusiasmo, ¿no? O vivir eso protegiéndose y defendiéndose de la vida. Pero nosotros somos la vida. Cuando te defiendes de la vida, te estás defendiendo de ti. Ay, Marisa. Eso fue doloroso. Eso me dolió. Doloroso, pero el dolor es el aviso de que hay algo que sanar. Sí, por eso. O sea, me diste en un lugar ahí como que... ¡Arre! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, qué duro. O sea, qué duro. Te lo agradezco mucho. Gracias por eso. Tú sabes que yo, ahora, lo que estabas diciendo justamente antes que dijeras esa frase final, ese punchline que casi me saca lágrimas, me la sacó, pero la estoy completamente disimulando. Eso de ser espejos, ahorita también tengo como mucho presente, ¿no? De ver a los demás, no como amenazas, sino eso, como espejos donde uno realmente se puede ver y puedes empezar a corregir cosas. Yo no sé, tú que sabes, y por eso digo, Marisa, que contigo puedo hablar de muchísimos temas y por eso me atrevo a salirme un poco y a preguntarte si tú crees que todas las personas que nosotros nos encontramos son espejos o son unas cuantas. O sea, ¿cómo funciona eso? Bueno, a mí me gusta pensar que todos somos parte de un todo y quizás eso suena mágico, místico, misterioso y esotérico de los chakras, como diría yo. Pero a mí me gusta pensar que no estamos separados y que todos somos parte de un todo y que las personas que se acercan a nuestra vida o con las que resonamos energéticamente por información en nuestra vida son personas que vienen a ser o bien la función de mensajeros o de maestros. Ahora, esto del espejo, de lo que te choca, te checa, solo es tu espejo cuando esa persona te genera una emoción. Sea para decir, híjole, me encanta Erika, admiro muchísimo su trabajo, qué bárbara. Eso me está generando una emoción de inspiración. Entonces, eso en lo que me choca, me checa, está que lo que yo estoy viendo en ti también existe en mí. Quizás no lo he visto en mí, pero gracias a ti puedo ver latente que esa posibilidad está en mí. Eso es bellísimo. Eso es hermoso y eso desterraría de nuestra psique la envidia para siempre. Entenderíamos que la comparación con la envidia no existe. Y la competencia y tan innecesario, tantas cosas, ¿no? Sí, lo sacaría de la ecuación si realmente pudiéramos cambiar la comparación por inspiración y entendiéramos que esa persona es el reflejo de lo que hay en mí, el potencial que hay en mí, que yo por estar sintonizado con un diálogo interno de pobrecita yo que nací con esta carencia, esta falta, me faltó esto, no tengo esto y no tengo lo otro, no veo. Pero esta persona viene a hacerme el reflejo de esto. Ahora, esa es la parte maravillosa. También hay este espejo en el que me veo, en lo que me choca, me checa, en donde digo, me caga, no soporto, me cago en pandorga, me desespera, me rechina las muelas cada que veo a esta persona porque no la tolero. O sea, se me revuelve el estómago, se me hace el hígado, paté. No me digan que lo que me choca, me checa porque somos opuestos. O sea, nada que ver. Esta persona es desordenada, impuntual, nada que ver. Y entonces te enoja que te digan eso. Pero entonces, ¿cuál es el reflejo ahí? Que a mí me está generando una emoción de no acepto, de rechazo. Entonces, si me está generando una emoción, sí hay un gancho que me engancha con esa persona. Y es que yo estoy en una resonancia con esa persona porque mi diálogo interno está diciéndome que no acepto a esa persona por algo que yo considero que está mal o que está bien. Entonces, por ejemplo, es que esta persona es impuntual y yo soy muy puntual. Hay video de cómo yo llego puntual y esta persona no. Te creo. Pero la cosa es que tú empiezas dentro de ti a estar en una prisa, en una cosa que esta persona está haciéndote visible lo invisible. Es que esta persona es desordenadísima y yo tengo todo súper ordenado. Sí, pero tú te desordenas por dentro cada que piensas que esa persona debería de ser ordenada. Entonces, observa cómo o bien estás, o bien lo tienes en tu mente o en tu comportamiento o estás en la polaridad. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor esta persona es súper impuntual y tú eres muy puntual, pero la vida no se trata de qué es mejor o qué es peor, sino de integrar, de saber que a mí me funciona ser puntual. Tú no eres puntual, pero acepto que tú seas así, pero yo elijo si me funciona trabajar contigo o quedar contigo o ser tu amigo o no. Pero ya no te ataco por no ser como yo considero que deberías de ser. ¿Sí me explico con esto, Erika? No, súper, súper te explicas. Me pregunto si hay un espejo en el medio, es decir, no la felicidad de la inspiración, no lo que me choca, sino algo que esté en el medio, que estés tan consciente o tan presente en el momento que puedas ver y decir, wow, esta pequeña actuación, esta pequeña situación me está haciendo ver a mí algo que tengo que ir a ver qué pasa. O sea, que no es ni bueno ni malo, es simplemente como para que te veas y decir, cuando te ves en el espejo, cuando te ves en el espejo y no pasa nada, no hay nada que arreglar, no hay nada que hacer, sino simplemente te ves y como que tomas una conciencia. Todo lo que genera emoción. Ahorita te llevé a los extremos de una y del otro. Todo lo que a mí me genera emoción es porque estoy teniendo una resonancia, estoy participando. Con eso estamos compartiendo una información en donde yo no veo lo que no veo y como no sé que no veo lo que no veo, entonces tú me lo haces visible, ¿no? Pero para eso hay que estar dispuesto a ver. Cuando no estamos dispuestos a ver es cuando estamos en modo repetición, ¿no? Se nos repite otra escena, quizás con otra persona, pero es muy similar lo que vivimos en el pasado. ¿Por qué? Porque es un patrón y el patrón manda. Ahora, Marisa, yo me veo con un psicólogo hace ya dos años, él ya me dio de alta y esto siempre lo he dicho, yo no le he dado de alta a él. Y él mire que ha insistido en que ya, Erika, yo creo que podemos dejar esto a taquillo, ¿no? Todavía no. Y yo tomé una decisión en mi vida a raíz de una frase que él me dijo, que a mí me resonó y como que esta frase que tú también me estás diciendo que me hacen ver cosas que no veo. Y me dijo, mira, Erika, hay situaciones que te rebasan. Queriendo decir, no importa cuánto se trabaje uno, no importa cuánto despiertes, no importa cuántas herramientas tengas para sobrellevar la situación, hay veces que ya no hay nada que hacer, no puedes con esa situación. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esas situaciones? Porque cuando estás en esto de trabajar en ti, tú crees que tú puedes lidiar con todo, o sea, como que no, yo puedo entender esto, soy más comprensiva, yo puedo entender esto, o no me lo calo, me voy también, porque como tú dices, es una decisión. Pero ¿cómo entender, cómo llegar a ese punto de esa situación que te sobrepasa? A ver, estas palabras, tú sabes que para mí el lenguaje es muy importante, ¿no? Entonces estas palabras de que cosas que te rebasan o que se te van de las manos, pues son también una interpretación de la situación que podemos usar o no. Pero cuando emocionalmente, porque nosotros no vivimos con la inteligencia intelectual, sino que vivimos con las emociones, ¿no? Con la inteligencia emocional, me gustaría pensar que con la inteligencia también espiritual, hay cosas que sí, que por más que haya sido a una sesión o que haya sido a una terapia, te despiertan, ¿no? Que todavía haya mucha emoción a flor de piel. Yo creo que hay que recibir esas situaciones como una oportunidad para visitar la vulnerabilidad. Y entender que la vulnerabilidad es la madre de la grandeza, ¿no? Es este lugar en el que me permito sentir esto, me doy la oportunidad de sentirme así. Siento que esto, en este momento no veo con qué herramientas podría vivirlo de una forma diferente o incluso si las tengo no me da la gana de usarlas. Y creo que cuando aceptas que no aceptas, estás aceptando mucho y eso es transformación. Entonces se vale, se vale que haya momentos en donde digas, es que creo que ya hice todo, ¿no? Y ahora lo que toca es justamente no estorbar, deshacer a través de tocar la vulnerabilidad y permitirnos estar en esos espacios. No sé si soy clara con esto. Yo te iba a decir en este momento que cuando yo escuche este episodio, esta parte que acabas de decir, la voy a tener que echar para atrás y volverla a escuchar con detenimiento. Claro, porque sí, la entendí, pero es bien profundo. Sí, o sea, lo que quiero decir es que cuando sientas que algo te supera, te estás superando por lo que estás pensando de eso, no por lo que está pasando. Pero hay veces que aunque seas consciente de que tú podrías cambiar tu interpretación, la emocionalidad no te deja porque la emoción es como el pegamento, ¿no? Es como lo que te adhiere. Entonces hay veces que tú sabes que si cambias lo que piensas de eso, si cambias la perspectiva, eso va a cambiar frente a ti. Pero hay veces que no ves cómo. Entonces permítete estar en el punto ciego y contactar con esa vulnerabilidad y decir en voz alta, ¿sabes qué? En este momento no veo otra opción. No veo otra opción para mí. Quizás en otro momento la habrá. Quisiera elegir algo que me funcione, pero aquí y ahora me permito sentirme como me siento y nombrar las emociones que estás sintiendo. Esa vulnerabilidad está cumpliendo una función maravillosa. Es una forma de hacer limpieza mental y emocional. La vulnerabilidad nos recetea el Windows de la mente, ¿no? Entonces gracias a que te permite sentir así y decir así me siento, estás aceptando y cuando aceptas transformas. Uf, eso es bellísimo, bellísimo y liberador. De verdad que sí, Marisa. Ahora, Sam, ¿qué palabras? A ver, ¿qué palabras tenemos que erradicar de nuestro lenguaje? Yo el otro día me di cuenta que estaba diciendo mucho, Erika, qué sé yo, la excusa porque no llegué a tiempo o porque tengo que, no sé, cancelar una cita, qué sé yo, es que estoy atropellada. Imagínate tú, Marisa. No, no, estoy toda atropellada y no llego. Y después dije, no, yo no, yo tengo que dejar de decir eso. Ajá, ajá. Es que como el lenguaje es una profecía autocumplida y somos tan poderosos con lo que decimos con emoción, hay que empezar a tomar conciencia. Entonces sí, palabras como las que habíamos dicho al inicio, traición, injusticia, maltrato, abandono, son palabras que no funcionan porque en automático estás dando desde tu voluntad la autorización a otros para que con sus acciones te hagan sentir sin poder. Les estás poniendo tu poder en una bandeja, ¿no? Entonces son palabras que no funcionan. No valgo, no puedo, no soy capaz, es difícil, me cuesta trabajar. Y ya que lo nombres así de esta manera, Marisa, ¿cómo podrías, vamos a tomar un ejemplo, ¿cómo le podemos cambiar? ¿Cómo podemos cambiar la palabra abandono? ¿Por qué? Dame unos ejemplos. Pues las personas se van, las personas se van. Pero, o sea, ajá, o sea, es que me abandonó mi pareja. Bueno, abandono es una opción, pero es una opción pedorrísima porque me hace sentir que hay algo malo conmigo, que fue mi culpa, que probablemente no fui suficiente, que hay algo malo conmigo, que todomal.com. Entonces me lleva a un lugar en el que me hago, me convierto en un ser abandonado. Entonces no, las personas se van, esta persona se fue. ¿Por qué? Sus razones las habrá él, ni me interesa, ni me ocupa, ni me importa. Me importa qué quiero interpretar yo de eso, ¿no? Y lo que más quiero es lo que diría don Miguel Ruiz, nada en esta vida es personal. Si no es personal que se vaya, ¿por qué yo de todas las opciones que tengo me haría eso a mí misma de pensar que fue personal? O sea, es como que, sé que es como que un reto porque hemos crecido mucho pensando que diferente, pero sí la invitación es a ser responsable a cada quien de sus acciones. Él se fue y yo decido si me quedo, si me quedo como un ser abandonable y a dónde me lleva eso, o si me quedo con un ser completo que soy y que está teniendo el valor de hacer también introspección de sí mismo y de ver qué onda con su vida y poner, empezar, ¿no? Otra vez desde donde estoy. Palabras como pérdida, que se usa mucho y que quizás funciona en algunas terapias y cosas, pero yo personalmente no la uso. Bueno, y tan usada, ¿no? Después de la pandemia o en plena pandemia en algunos países. Sí, sí, sí. Tan usada y tan como que no hubiera otra opción, pareciera, ¿no? Y yo creo que no existe la pérdida, existe la transformación. Yo creo que no pierdes a tus seres queridos, se transforman, ¿no? Y a lo mejor dejas de ver físicamente algo, pero que lo dejes de ver físicamente no tiene por qué implicar que lo perdiste, porque siento que lo que amas siempre está contigo. El amor es unión, más allá de las dimensiones, ¿no? Que pudieran existir. Entonces, yo siento que esa también es una opción. Puedo decir, perdí mi teléfono. Pues sí, sí podría decirlo, pero la cuestión aquí es que si ya no está, ¿no? Puedo adquirir otro, ¿no? Entonces, realmente no tendría por qué quedarme en esta cuestión de verlo solo como las cosas. O sea, no funciona tanto la palabra. Sí. No, y eso, y poner atención a esa palabra, erradicarlas, puedes quitar eso. No estás atropellada, estás ocupada, estás resolviendo otros asuntos que son prioridad. Ajá, exacto. Pero como que nuestro lenguaje coloquial nos han enseñado mucho a justificarnos, ¿no? A poner pretextos, a sobarle luego a los demás para diciendo, no sabiendo decir no, ni sabiendo decir sí, ¿no? Nos da mucho miedo decir no porque van a pensar que no me cae bien, que no lo quiero, que no soy buena gente y qué miedo, ¿no? Entonces, como que hablamos y sobre todo creo que lo he visto mucho en nuestra cultura latina, ¿no? Que hablamos como muy, usamos un lenguaje a veces hasta rebuscado. Yo quisiese, si se pudiese, que fuesen amables de por favor brindarme, otorgarme, proporcionarme. Puta, ¿qué quieres, no? O sea, esté más claro. Entonces, creo que... Ve al punto. Pero a veces, pues, pensamos que eso es ser educados, tenemos muchas creencias pedorras sobre lo que significa pedir. Pensamos que pedir es algo que te pone en un lugar de debilidad, que es de maleducación y no nos atrevemos, ¿no? A expresar y a saber también recibir nos y a decir sí y a decir nos. Sin tomarlo con la identidad, sin llevarlo a la identidad. Yo recuerdo que hace muchos años con un amigo, compañero de radio también, decidimos quitarnos de nuestro vocabulario la palabra pobrecito. Ah, sí. Pobrecito y pobrecita. Que uno lo hace inconscientemente, pero es así como, ay, pobrecito. Y me acuerdo que nosotros decíamos, ¿por qué pobrecito? Tiene pies, tiene manos, tiene mente, tiene inteligencia, tiene una gente que lo quiere. ¿Por qué pobrecito? Y era como un autoconvencernos de que nada pobrecito y nos autocorregíamos al aire cuando hacíamos el programa de radio y todo. Porque de verdad que es una palabra muy... Disminuye. Es una palabra que disminuye y la lástima lastima. Entonces es una palabra que no funciona en lo más mínimo porque no nos hace estar en la verdadera empatía, que es honrar a las personas reconociendo que, aunque quizás no lo estén viendo dentro de sí, tienen su kit de nacimiento y es un kit de excelencia. No hay que por qué, no hay por qué pensar que son más desfavorecidos. O no comprarles el cuento. Creo que lo más amoroso es no comprarle el cuento a alguien que se está sintiendo menos. ¡Qué maravilla eso! Y poderle decir, ya, basta, páralo ahí. Y si esa es la realidad que estás viviendo, ¿quién quiere ser en esta realidad? ¿Qué otras opciones tienes? ¿Qué crees que esto te está ofreciendo? ¿Qué posibilidades puede haber? ¿Qué es lo que necesitas soltar y dejar ir? ¿De qué manera quieres hoy tú empezar a percibir esto que estás viviendo? ¿Como algo que te atormenta? ¿Como algo que te aprisiona? ¿O como algo que te invita? No, Marisa, por Dios. ¿Qué calidad de aprendizaje nos has dado hoy? Y como sabes, podemos estar hablando horas. Porque además, qué bueno, ¿no? Porque a través de la risa también uno va sanando y tú me has hecho reír mucho hoy. ¡Ay, tú a mí también! Reír con verdades. Con verdades. Con verdades. La risa es el antídoto, ¿no? De las programaciones pedorras. O sea, creo que la burla es un lenguaje que habla de poco poder, pero cuando le das un sentido útil, como saberte reír de ti desde un lugar amoroso, ¿no? Y decir, o sea, desde este lugar de ternurita, ¿qué ciega estaba yo, no? Que ve todo lo que hacía y decía. O sea, reírte te da la oportunidad de perdonarte. Marisa, para aquellos que quieran profundizar en todo esto que hemos hablado hoy, de tus enseñanzas, tienes tu podcast, que yo lo escucho, voz con alas. Y así pensaba que sí llamar tu libro, pero no, el libro más reciente que está calentico, se va a llamar Spa para el alma. Sí, es un spa de, bueno, es un spa mulante, ¿no? Para que puedas tener al alcance de tus manos herramientas prácticas para poder cambiar esa voz, ¿no? Ese diálogo interno y moverte de este lugar de estar en victimización a un lugar en el que puedas estar realmente viviendo en entusiasmo, que es como el estado profundo y maravilloso de nuestro ser, ¿no? Entonces, son herramientas prácticas. Es un libro que yo siento, no soy objetiva, pero siento que está muy ameno, muy sencillo de leer, pero creo que en la simpleza está la grandeza, porque tienen como que ahí van a, se van a dar cuenta, les van a caer muchos veintes y se van a dar cuenta de que sí hay cómo, porque a veces decimos, bueno, ya entendí, pero ¿cómo le ego, no? El ego pregunta, ¿cómo le ego para este y para lo otro? Y te das cuenta de cosas maravillosas, o sea, te das cuenta de que ahí van a estar las herramientas puntuales, que si te comprometes a seguirlas, te van a llevar a practicar ser un observador y un intérprete de la vida distinta. Bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Lo importante de la práctica. Sí. Y tenerlo a mano. Sí, sí, tenerlo a mano les va a, este, ahora sí que siento que han aliado y que puede ser de estos libros de tu mesita de noche, para que cuando te vayas ahí a los pensamientos de terror, a visitar toda la conversación o de preocupación o de no estoy contento, lo que sea, te puedas agarrar otra vez del spa ambulante, que es este libro, y lo puedas, el spa para el alma y puedas regresar a un estado de cordura, de plenitud y de conciencia, ¿no? Sobre todo. Además que tienes también tus cursos online en la página web, este, es Marisa Gallardo, ¿verdad? Sí, marisagallardo.com, ahí pueden encontrar, este. Tienes GPS para la vida. Sí. Tienes también la llave para la prosperidad. Sí, tengo también quien manda en tu vida, pero ahorita puntualmente están, creo que que tenga tiempo de ver el GPS para la vida, que es este curso que se basa en como los temas más recurrentes que veo en sesiones uno a uno. A veces me encantaría poder ver a todas las personas que escriben, pero creo que los cursos son una forma de poder llegar a ellos, darles las herramientas y que puedan como hacer estas transformaciones que tengan resultados sostenidos, ¿no? En el tiempo. Qué bueno eso es GPS para la vida, para ubicarte. Para ubicarte y sobre todo con temas, ¿quién no ha tenido una preocupación por el dinero, ¿no? Los que tienen quieren tener más, los que no tienen tienen miedo de no tenerlo. Entonces, es un tema muy recurrente. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de cómo poner límites, porque ¿quién no ha sentido que, este, alguien está queriendo cruzar la frontera, ¿no? De su espacio vital. O ¿quién no se ha metido de lleno a la cocina de los pensamientos de alguien más? Entonces, como que creo que es un tema también muy recurrente. Los límites. Una caja de herramientas para la vida, porque a veces, este, sí las tenemos, pero no las hacemos como que reconocido y no tenemos como que nuestro propio botiquín mental ahí, ¿no? A la mano. Entonces, creo que es también interesante eso. Vamos a hablar de muchas cosas. Cómo educar y no morir en el intento, este, porque creo que también muchos de nosotros crecimos pensando que educar significaba mandar y pues hoy en día, no, ya nos dimos cuenta de que no, no, no se trata de eso, se trata de guiar. Entonces, temas de esos que creo que pueden servirnos a todos para hacer una limpieza de conceptos ya no funcionales y regresar a un espacio en donde si algo va a significar algo, va a significar algo que me funcione, que me aporte, que me nutra, que me llene, que me inspire y que me haga estar en un espacio de poder y conciencia. Ahora, Spa para el alma, ¿cuándo es la fecha de salida? ¿Hay audio book? Por supuesto, me imagino que digital. Sí, 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 sí. Pues mira, estamos ya en esta semana, creo que ya se fue impresión, o sea que debe de estar ya, yo creo que yo calculo que a mitad desde el mes de mayo ya en las librerías y que vamos a tener las opciones. Todavía el audio no está como tal, el audiolibro, pero lo primero que va a salir es el libro en papel. Así que esténse muy atentos para que, creo que va a estar en Amazon, en las diferentes librerías y lo puedan encontrar. Y pues sería una forma de poder, este, pues compartirles lo que a mí me ha servido. No, me lo pierdo. Buenísimo, te lo haremos llegar. A ver, Marisa, yo estoy acumulando muchas herramientas en este kit de emergencia. Sí. Para llevarlo y aplicar las herramientas cuando las necesitamos. ¿Cuál crees tú que sea la herramienta que me puedas dar para sumarle a este kit? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer como listita, ¿no? Uno, empezar a autoobservar y autoescuchar, porque sí importa mucho lo que dices y cómo lo dices. Entonces, ojo con eso. ¿Quieres vivir una vida diferente? Hazte responsable de qué estás sacando por tu boca y por tu mente cuando te hablas. O sea, sacas sapos y culebras todo el día por tu boca, párale, párale, porque no estás siendo tu aliado en esto, ¿no? Entonces, la autoobservación. Luego, aduéñate de tu voz interna. Aduéñate a través de entrenarla. Escúchate, que a lo mejor te paras frente al espejo y va a venir la voz de tu crítico o torturador mental, que no es malo pero ignorante, a decirte qué mal te ves. Te urge botox, te urge una cirugía, te urge que ahora sí volver a nacer, ¿no? Básicamente. Y que tú puedas estar en la presencia de escuchar esa voz y decirle, gracias, pero no te creo. Porque yo hoy, lo que veo en mí es, y vas a poner tu atención, me da igual si es en lo bonita letra que tienes, en este, que te encantan los aretes que llevas puestos, este, me da igual en qué, pero vas a poner tu atención en lo que te funciona. Porque esa es la forma de darle carpetazo a lo demás. Vas a elegir hablar de lo que te nutre. Eso es lo siguiente. Voy a hablar única y exclusivamente de lo que me nutre, de lo que aporte, de lo que suma. Si no cumple con esa función, si no me va a nutrir, no me va a aportar, no me va a funcionar, entonces no lo voy a nombrar. ¿Por qué? Porque no tiene caso. No tiene caso. No, 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 no viene al caso. Entonces, solo voy a hablar de lo que me nutre. Por otro lado, voy a ser consciente de que puedo elegir qué narrativa, qué cuento me quiero contar. Porque si me voy a contar cuentos, yo me puedo contar cuentos con final feliz. Ajá. Sí puedo. Sí puedo contarme esos cuentos. Entonces, escoger la narrativa. Cuando me cache, estoy en esta película de Rápido y Furioso y estoy sufriendo muchísimo porque entonces no llego, no alcanzo. ¿No? Y siento todo. Tu cuerpo es un termómetro. Te vas a sentir como te estás contando que te estás sintiendo, ¿no? Entonces, haz un alto, una respiración profunda y stop. Me salgo del cine, ¿no? Y físicamente hace el ejercicio de como que levantarte donde estás y dar dos pasos. Me salgo del cine. Y en ese momento empieza a qué narrativa o qué cuento me quiero contar. La realidad es que en este momento estoy aquí y ahora en mi despacho. Estoy en este momento y es día tal, ¿no? Y regrésate. Regrésate simplemente con esas preguntas. Creo que esos son tips básicos, pero poderosos. Bueno, me has dado un kit completo. O sea, ya con esto yo me voy. Ahora hay que practicarlo, eso sí. Porque sin práctica no hay transformación. Has dado en el punto de eso mismo. O sea, se abre toda la teoría, niñitos, niñitas. Pero hay que aplicarlo. Me encantaría decirles que oyendo esto ya, wow, ahora sí que, este, abracadabra ya cambiaron. Pero esto los puede llevar a una introspección y a una reflexión. Pero es necesario hacer un cambio de comportamiento, de diálogo interno de comportamiento y eso nos va a llevar a un cambio de realidad. Entonces, practiquen, 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 porque una vez que practiquen, esto ya no va a ser un hábito, sino una elección. ¡Ay, qué maravilla! Marisa, un abrazo, por Dios. Sí, qué rico. Tantas gracias por esta conversación. De verdad que, como te dije al principio, la primera de muchas. De verdad que gracias por todo tu conocimiento y tu generosidad de compartirlos con nosotros. Gracias por compartirte. Ay, no, gracias, Erika. Pues yo feliz también de haber estado contigo, de que te compartieras conmigo y con todas las personas que nos escuchan y de practicar este poder que tenemos que ese lenguaje, ¿no? Creo que, de verdad, si ustedes, si hubiera una foto del antes y el después, como la gente que va luego a hacer ejercicio o esas cosas, les enseñaría, o sea, si hubiera una foto de mi mente de antes con la forma de mi mente de ahora, se darían cuenta de que ha sido un cambio de 180 grados. O sea, y sí se puede. Y que todos podemos hacer ese cambio. Exacto. Hay posibilidades. Hay posibilidad, hay posibilidad. Este, porque yo siempre pensé que me caía muy bien, pero me metí el pie todo el tiempo. Ahora me caigo bien y me meto el pie a veces, pero ya me doy cuenta de que me meto el pie y en lugar de regañarme tengo mucha compasión de este ser humano que también soy. Qué bella, Marisa. Gracias por todo. Marisa Gallardo, en este kit de emergencias, den defensa propia. Ay, muchas gracias. Muchos besos. Besos. Antes de que se termine el episodio, quiero invitarlos a que conozcan a parte de este grupo de ganadores de mi bootcamp, Crea tu podcast en defensa propia. Como saben, llevo dos temporadas haciendo este bootcamp y hay cientos de personas que quieren saber más sobre este mundo y quieren darse a conocer, quieren darle forma a la idea. Y de cada una de estas temporadas he sacado a tres ganadores. A tres ganadores que han tenido una idea sólida, fuerte, creativa, no importa si ya tienen el podcast al aire o no. Simplemente estos tres ganadores es para darlos a conocer en esta plataforma en defensa propia para que sepan de sus contenidos y si les gusta comiencen a seguirlos. Aquí les dejo uno de los ganadores de mi bootcamp, Crea tu podcast en defensa propia. Por último, les quiero presentar a Iliana Ceballos. Ella también fue una de las mejores propuestas en el bootcamp, Crea tu podcast en defensa propia. Su podcast se llama Hablamos sinvergüenza. Bienvenida, Iliana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Erika? Muy contenta, muy emocionada de por fin conocerte. Igualmente, bueno, ya nos conocimos en el bootcamp y una, bueno, vimos todas las propuestas, escuchamos todas las introducciones, escuchamos, los vimos su trabajo y, bueno, vimos que el tuyo tenía un potencial increíble. Cuéntanos de qué va tu idea para que muchos lo conozcan y ya tenga seguidores antes de estrenarlo. Bueno, mi espacio es un espacio para hablar de la vida, para comentar de las experiencias personales, de lo importante que es cometer errores, porque cuando cometemos errores aprendemos, porque es parte de lo que nos hace perfectos. Y es un espacio para hablar sinvergüenza, sin, bueno, sin drama, sin nada. A mí me dio risa porque la manera que tú manejas muy chévere el humor y manejas mucho también el sarcasmo, ¿no? Que yo creo que, no sé si se ha perdido, pero estamos todos como en un descubrirnos, en un hacerlo bien, en ser correctos, porque, bueno, la gente se está ofendiendo por nada, que la verdad, escuchar tu propuesta, sobre todo tu manera de presentarlo, fue como un bálsamo, porque fue así como, sí, sarcasmo, ironía, vamos a reírnos nosotros mismos, y yo creo que eso no lo podemos perder. Y por eso yo me conecté tanto con tu propuesta, porque tiene mucha autenticidad. Sí, bueno, es que muchas personas me han preguntado, yo ahora estoy viviendo en Manchester y vivo en una comunidad que es de estudios. Entonces, cuando vas al supermercado y vas a comprar alcohol, te piden el ID, y yo nunca aparento la edad que tengo. Entonces, siempre me preguntan, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es el secreto de la vida? Y yo digo, para la vida no hay que tener secreto, para la vida lo que hay es que tener técnica. Y mi técnica precisamente es pararme frente a mi vida, mirarla con sarcasmo, y sonreír. Sonreír incluso cuando la vida... ¿Y de qué va cada episodio? A ver, cuéntame de qué va cada episodio, ¿vas a conversar con alguien? ¿Cómo le vas a dar la vuelta? ¿Cómo es la propuesta? Sí, cada episodio comienza con una intro tipo monólogo, contando un poco de qué va cada historia. Historias personales e historias de mi grupito de WhatsApp, de mis amigas. Y, por ejemplo, hay un capítulo que se llama... El lobby en inglés no es lo mismo que tenemos en español. Tengo otro capítulo que va de... Como de la rabia, de los límites, y es un poco como... Váyanse a la mierda y otras cosas que también quisiera decir. Bueno, pues muy bien. Y así, como que cada tópico que nos toca la vida y que, bueno, que lo podemos hacer con jocosidad para que otras personas también se conecten y también se sientan acompañadas. Así es. Qué bueno. Y cuéntame, Ileana, cuéntame qué aprendiste en el bootcamp, digamos. ¿Cuáles fueron como los dos aprendizajes que te llevas y que los estás aplicando en el desarrollo de tu podcast? Mira, lo primero es que hay que ser constante y que estar con lo que tengas. Que no hay que esperar a tener millones de equipos o un momento especial. Hay que hacerlo cuando te nascas. Como tú dijiste en el podcast, en el bootcamp, el podcast eres tú. Y, bueno, eres tú. Entonces hay que arriesgarse y mostrarse tal como uno es. No hay nada más. Así es. Y la responsabilidad de tenerlo vivo y de que esté vivo, continúe, que esté caliente, es de uno, de más nadie. Y, bueno, qué chévere que eso lo tienes como súper claro. La constancia es importante. Yo hace poquito cumplí el episodio número 100 y, guau, digo, sí. Se dice fácil, pero ha sido un buen andar, el cual me siento muy orgullosa, pero que me da fuerza y va a ser mi soporte para los 100 que vienen. Amén. Claro que sí. Bueno, pues qué chévere, Liliana. Que tiene una propuesta que se llama Hablamos sin vergüenza. Te deseo todo el éxito, Liliana. Sobre todo que lo disfrutes, que te diviertas muchísimo y que inspires a mucha gente y que, sobre todo, nos riamos con ese humor tan particular que tiene. Te mando un beso y mucha suerte. Un millón de gracias. Un beso. Gracias. Vale. Aboe. Esto fue En Defensa Propia. Y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega. Y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. Hasta luego. ¡Gracias!